hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo en esta ocasión hermosura les traigo el vídeo de lo que viene siendo mis siete productos terminados de catálogo una serie una sección que ya está disponible ahí en la lista de reproducción ya desde hace un buen rato hermosura si no se habían dado cuenta pues por ahí les voy a estar dejando también el link y si eres nuevo o nueva para aquí pues te recuerdo que aquí encontrarás de todo un poco y te invito a que te suscribas es totalmente gratis no te va a costar nada y pues vamos a comenzar para que el vídeo no se haga tan largo y se queden hasta el final miren el primer producto que les voy a compartir no es un producto nuevo ya lo han visto en vídeos anteriores y de hecho se los he mencionado en alguno que otro vídeo donde les digo que es uno de mis productos favoritos tanto del catálogo de fuller como dentro de lo que vendría siendo de mis cremas favoritas pues me refiero a esta de glicerina con limón de la línea family basics que pertenece al catálogo de fuller esta va a ser una de mis cremas mega favoritas para el cuidado de las manos hermosuras aunque haya muchas muy buenas esta es una de mis favoritas si deja las manos un poquito una sensación medio grasosita pero se absorbe rápidamente y ya después te las deja súper suavecitas o sea al principio si la sientes como que es aceitosita pero este si eres de piel extremadamente seca rápido lo va a absorber si no eres así de piel tan seca pues si vas a sentirlo un poquito más grasosita pero realmente es un producto muy bueno y a pesar de que tiene limón pues no hace que se te vayan a manchar tus manitas cuando salgas al sol pero este también lo que me gusta de ella es que ayuda a que se te vaya el mal el mal aroma en las manos cuando utilizas algo este para cocinar y que de repente se te impregna y el aroma por ejemplo cuando pelas ajos cuando usas el pescado algún otro alimento así que te queda el olor vas te lavas tus manitas y te pones esta crema y se desaparece de verdad me encanta esta cremita y pues si la voy a seguir usando hermosuras la voy a continuar consumiendo porque es uno de mis productos favoritos pero ojo siempre trato de agarrarla en ofertas porque hay veces que si está híjoles bien cara y otro producto que me terminé fue está ahí se vino una lanita aquí que tenía pegada esta leche desmaquillante del baúl de la abuela que es de pepino esta leche desmaquillante si tiende a ser un poquito aceitos y termosuras para ayudarnos a retirar lo que viene siendo la máscara de pestañas y todo pues todo el maquillaje que traigamos ahí bien pegado pero ojo después de usarla pues hay que limpiarnos nuestro rostro ya sea con un agua micelar ya sea lavarnos también nuestro rostro y también pues ya utilizar después una cremita hidratante esta es una leche desmaquillante no cumple la función de una leche o de una crema hidratante entonces porque si nos deja una sensación ligeramente aceitosita en mi caso no tengo problema con eso hay quien si la siente muy pegajosa muy grasosa pero me gusta porque es un producto para cutis mixto para todo tipo de piel y me gusta porque no me ocasionó ardor ardor a la hora de quitarme el maquillaje hay algunas cremitas desmaquillantes que híjole si me dan así ese problemita que me arden los ojos o de repente me arde el rostro y pues con esa no me ha pasado y me retira muy bien lo que es la máscara de pestañas aunque trato de no utilizarla mucho en el área de los ojos para eso utilizo ya saben mi aceitito de almendras o de resino pero me ha gustado esa leche desmaquillante otro producto también desmaquillante que me gustó bastante fue esta que también es de pepino y es de el catálogo de arabella comparando estos productos hermosuras híjoles no sabría con cual quedarme porque ambas son buenísimas pero en cuanto al aroma esta no es tan agradable y esta pues creo que ya no la encontramos en lo que es en el catálogo de hecho creo que ya está se desapareció entonces ya sabrá ser difícil encontrarla si la encuentran en la sección de precios de remate y en oferta pues adquiérala porque yo la estuve adquiriendo en 20 30 pesos pero si de repente estaba en 40 60 pesos y dije ay no es mucho está exagerado pero realmente también es muy buena y pues ya me la terminé miren ya se acabó no vayan a creer que se los estoy mostrando el frasquito ahí lleno y nada más les digo que me lo acabé no si me lo terminé y después otro producto terminado fueron mis cepillitos dentales de hecho estos no me los terminé yo los cambiaron mis hijos los reemplazaron y pues son estos de arabella que era el color amarillo y naranja que ya saben estos cepillos de arabella me han encantado son súper económicos están prácticos aparte de que muchos vienen ya con su cabecita esa que que los protege y pueden llevárselo ahí en su mochila en su lonchera también para este después de comer que se hagan su cepillado y no son este bruscos no es la cerda muy dura y cubre perfectamente bien lo que es el diente a la hora de lavarlos y no lastima las encías a pesar de que pues mi niño está pequeño el otro ya no tan pequeño verdad pero este no es rígido o sea no es rígida la la cerda del cepillo no lastima pero si este hace una muy buena limpieza entonces pues es una buena opción económica de adquirir cepillitos porque si hay unos en la farmacia que madre mía están bien carisísimos y también ya como quinto producto que me estuve terminando fue mi desodorante otro de biolú de este compré dos o tres no recuerdo pero el otro no lo encuentro hermosuras o creo que me quedé pensando que eran tres y nada más fueron dos este desodorante en rolón que me ha gustado bastante de la línea de arabella hay muchos aromas que quiero estar probando me han gustado no soy de mucha transpiración así que no tengo problema con eso me protegen bien y pues que les puedo decir que me fascinó tiene buen contenido 90 gramos la bolita pues está de buen tamañito y pues me ha gustado bastante ya por ahí se llenó de algunas cositas porque este lo tenía ahí guardado entre un triquero hermosuras y miren si se le salió lo que es como un poquito el gel pero este realmente como soy así de de usar tanto el desodorante en aerosol también el antitranspirante este en rolón y todo eso no es así como que ahí siempre estoy usando uno mismo este no me ocasiona problemas que he escuchado comentarios y me ha tocado que me dicen que estos desodorantes les ocasiona sarro y les mancha a la ropa en mi caso no he tenido problemas solamente una vez con uno de barra que era blanco y si literal este un horror porque me puse una playera negra y se quedó toda blanca ahí del sovaquius verdad y pues no 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 por eso ya no este seguí utilizando lo que son los desodorantes en barra blancos al no hacer que sea de gel transparente y después otro producto que me terminé es esta mascarilla con un fango facial que tenía limón y avena era para piel grasa me encantó hermosuras me encantó este esta mascarilla si la vuelvo a ver en el catálogo de arabella la quiero nuevamente se las mega recomiendo son buenísimas queda como arcilla así como lodito pero después que te la retiras wow o sea de verdad te queda la piel súper suavecita te ayuda a remover impurezas híjoles es una caricia la piel la verdad me encantó y este si quisiera volver a adquirirlo pero me parece que no es de los productos que están continuamente vigentes este pero si los llego a checar ahí en la sección de precios de remate que es donde encontramos muchas veces los productos ya descontinuados y lo voy a comprar y ya para terminar hermosuras pues nuevamente me terminé otra máscara de pestañas la 4 de lash de arabella de la línea de amouret ya se me secó miren ya me lo acabé ya no más pigmenta muy muy poquito ya se me acabó y es que yo soy de usar mucha máscara de pestañas a pesar de que el alterno con la de color azul de saison o la de bahia paul pero no sermosuras ya las últimas dos máscaras de pestañas que adquirido no me duran mucho como que tienen menos contenido del que dicen tener porque antes recuerdo que que las que tenía me duraban más o no sé si ahora gasto más producto y por eso me duran menos no sé pero siento que ahora en esta ocasión no me duró casi nada se me fue súper rapidísimo a veces hasta sospechaba que ya la usaría la chica que me la repartió pero no 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 como creen es broma porque vienen en su bolsita y vienen selladas simplemente yo creo que estoy utilizando más producto o vienen con menos cantidad de la que dicen porque en esta ocasión se me fue súper rapidísimo y pues así hermosuras estos fueron mis siete productos terminados en esta ocasión espero les haya gustado el videíto déjenme saber en los comentarios si conocen alguno de ellos y también los consumen o cuál es el producto que ustedes recientemente se han terminado y que pertenece a un catálogo pues de antemano mil gracias nos vemos se me cuidan besos abrazos bendiciones bye bye